Tu sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, las reglas, te vuelvo la humo. Tu sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, las reglas, te vuelvo la humo. ¿Legal o nos vamos a ir legal? Este negocio para no lo coja personal y yo sé, hoy día estás aquí mi pana y no sé, si fue bravo esta mañana, que es lo que quiere, yo sé que tú quieres, dinero, dinero, lo que todo el mundo quiere. Eres soglotón, verás tu final con la ambición, la ambición es el primer paso a la traición. Señor, por eso es que lo revientan, pues no puedes morder la mano que te alimenta, y aquí no puedes romper la palabra de hombre, pues con tu vida puede ser que a ti te la tomen. No dañes tu recolpada como un anormal, las leyes de la calle no son las del tribunal, aquí los jueces dictan la sentencia con fuego, en ruedos donde necesitas el arreglo de tu fuego. Tú sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, las reglas, te vuelvo la humo. Porque somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, las reglas, te vuelvo la humo. Nadie nace el pali del otro pa' seguidor, el segundo de tu gran admirador, pasa el tiempo y te exigen posiciones, te señalas y te quieren dar intrusiones. Brinca cuica, serruchador, se te olvidó cuando me pedías un favor. No te estoy sacando cara, lo que por ti hice, te estoy acordando pa' que no sirve. Pase lo que pase, nadie le doy la espalda, y trae sin un hermano socio por una falda. Se envuelven, cuidece y te fallan, se ven que se lo merece, se engañan. Y en la calle, que lo comía vivo, al fiscal te metió presión, que me tenés y no terminaste. Y en la calle, que lo comía vivo, a la calle, hay cría y corazón, siente el fuego, las reglas, te vuelvo la humo yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, las reglas, te vuelvo la humo yo. Y en la calle, hay cría y corazón, siente el fuego, las reglas, te vuelvo la humo yo. ¡Gracias! ¡Gracias! En este momento sube la campanita de la economía. ¡Aquí hay muchas gracias! ¡Aquí hay mil veces! ¡Viva la ventaja de los partidos! ¡Viva el centro! ¡Va a terminar! ¡Ahí termina! ¡Aquí viene el juego! ¡Se le lleva una fina de cantas amarillas y allá! ¡Cara, cara, cara, cara! ¡Ay! ¡Grande demostración de los dos grandes valores de los movimientos deportivos que vamos! ¡Aplausos a ellos! ¡Ahí está el final de lazo! ¡Aplausos!